Hola, aquí Control de Misión. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y fundador de Amazon y Blue Origin, se ha convertido en el segundo multimillonario en llegar al espacio con su cohete y cápsula New Shepard. Bueno, en realidad se ha convertido en el primer multimillonario en hacerlo, porque como os comenté en el anterior vídeo, Richard Branson tan solo ascendió a 85 kilómetros con Virgin Galactic y no llegó a los 100, que es donde internacionalmente se sitúa la frontera espacial. La cápsula donde viajaban Jeff Bezos, su hermano Mark y dos interesantes personas que luego veremos ascendió hasta los 107 kilómetros de altura en un vuelo parabólico suborbital y experimentaron unos 4 minutos de ingravidez hasta volver a caer a la Tierra. Si quieres saber todos los detalles que han envuelto a este primer vuelo espacial comercial de la historia y ver las increíbles imágenes que nos ha dejado, te lo cuento todo como siempre en este resumen de la misión. 3, 2, 1, despegamos. Los 4 tripulantes de la misión, convertidos en astronautas por un día, subieron a la cápsula a bordo del cohete New Shepard, llamado así en honor al astronauta estadounidense Alan Shepard, 30 minutos antes del lanzamiento, haciendo sonar esa campana como un ritual. Este cohete ya ha demostrado su tremenda fiabilidad al realizar 15 vuelos no tripulados, todos exitosos, con su siempre espectacular aterrizaje vertical y el descenso en paracaídas de la cápsula. ¿Y la pregunta es por qué aterriza el cohete por un lado y la cápsula por otro? Bueno, podrían hacerlo juntos, seguro, pero sin duda es mucho más seguro para vuelos tripulados un aterrizaje a la vieja usanza mediante los siempre confiables paracaídas y dejar que sea el cohete el que realice la complicada maniobra del aterrizaje vertical. Es por eso que cuando el cohete apaga el motor durante el ascenso, se separa de la cápsula y ambos aterrizan por separado. Pero no te vayas a pensar que la cápsula se lo confía todo a los paracaídas, porque luego verás que no es así. El cohete despegó desde un área bastante remota del desierto de Texas, donde Blue Origin tiene el centro de lanzamiento. Este cohete está impulsado por un único motor de combustible líquido, alimentado con hidrógeno y oxígeno líquido, por lo que se trata de un motor muy limpio, ya que el producto de esta poderosa reacción es principalmente vapor de agua. Tras algo más de dos minutos de ascenso, el cohete apagó su motor y la cápsula se desacopló para seguir su trayectoria parabólica. En este momento, cuando la cápsula dejó de acelerar, los tripulantes empezaron ya a notar y experimentar la ingravidez. Aquí, como os recordé en el anterior vídeo de Virgin Galactic, os recuerdo que los astronautas no flotan en el espacio simplemente por el hecho de estar en el espacio, ya que la gravedad que se experimenta allí arriba es prácticamente la misma que en la Tierra, sino que flotan porque se encuentran en una trayectoria de caída libre, similar a cuando te subes a una montaña rusa y por un momento sientes que levitas. Solo que en estos casos, esa sensación dura mucho más, concretamente en el caso de la New Shepard, algo más de 4 minutos. Sin duda, son 4 minutos que quieres aprovechar al máximo posible y desde luego lo vas a poder hacer mirando por las enormes ventanas que tiene esta moderna cápsula, que es uno de sus muchos puntos fuertes, ya que un tercio de la estructura de esta cápsula son ventanas. Y desde luego es algo que se agradece cuando uno de los principales atractivos que tiene una misión así es poder contemplar nuestro planeta en todo su esplendor. Por cierto, ¿veis esta estructura que hay en el centro como si fuera una mesa? Bueno, pues eso es en realidad el espacio que ocupa un potentísimo motor de combustible sólido que lleva incorporada la cápsula como sistema de escape de emergencia. En caso de que el cohete sufra cualquier fallo durante el ascenso, esta cápsula encendería este motor para salir disparada bien lejos de una posible explosión del cohete. La cápsula tiene asientos para un total de 6 personas, aunque en este primer vuelo tan solo han viajado 4. Es hora de hablar de quiénes son los tripulantes de este vuelo que hacen historia por varios motivos. Dejando de un lado a Jeff Bezos y su hermano Mark, que ya sabemos quiénes son, tenemos a dos interesantes personas. Una de ellas es Wally Fang, que con sus 82 años de edad se convierte en la persona con más edad en ir al espacio. ¿Pero quién es esta señora? Bueno, Wally Fang es en realidad una pionera de la aviación y es quizás la piloto con más experiencia de todo el planeta y que además fue entrenada como astronauta para formar parte de la plantilla de astronautas de la NASA en los comienzos de su programa espacial tripulado. Wally, sin embargo, nunca llegó a romper el techo de cristal de la NASA en esa época y jamás fue seleccionada para volar en ninguna misión espacial. ¿Os imagináis lo que debe ser entrenarte y dedicar casi toda tu vida profesional para ser astronauta y nunca tener la oportunidad de ir al espacio? Pues eso mismo pensó Blue Origin, que le ofreció un asiento en este primer vuelo espacial de la compañía para que Wally Fang pudiera cumplir con el sueño de su vida 60 años después. Y a juzgar por esa sonrisa que mantuvo durante todo el viaje, ha valido mucho la pena. Y junto a ella ha viajado otra persona, pero por motivos muy diferentes. Su nombre es Oliver Diamond, tiene 18 años y es estudiante de física. Y si Wally Fang se convertía en la persona de mayor edad en ir al espacio, Oliver se convierte en la persona más joven en hacerlo. ¿Y cómo ha conseguido un chico de su edad estar en ese cohete? Pues porque su padre, Jules Diamond, fue el segundo ganador de la subasta que Blue Origin hizo para recaudar fondos para su fundación. Y en lugar de ir él, decidió hacerle a su hijo un regalo que seguro no podrá olvidar nunca. Y sí, he dicho que fue el segundo ganador. Y es que la persona que ganó la subasta del asiento y que acabó pagando por él 28 millones de dólares para ir al espacio, decidió aplazar su vuelo para más adelante por problemas de agenda. ¿Os imagináis a ese señor de negocios diciendo Eh, mira Jeff, que no voy a poder ir al espacio, que es que como ya me había comprometido a hacer otra cosa, pues no voy a poder ir. En fin, no sé qué clase de asunto pasa por encima de ir al espacio, pero oye, tampoco vamos a meternos donde no nos llaman. El caso es que tras tres minutos de engravidez, la cápsula empezó ya a descender en su trayectoria y reingresó a la atmósfera terrestre. Pocos minutos antes, el cohete New Shepard realizaba por 16ª vez un aterrizaje perfecto y ya estará listo para volar en el próximo vuelo de la compañía. La cápsula, por su parte, abrió los paracaídas cuando estaba ya a unos 2 kilómetros del suelo y se preparó para un aterrizaje suave. Pero, como os decía antes, la cápsula no solo confía en sus paracaídas para aterrizar. Si nada falla, la cápsula desciende a unos 25 kilómetros por hora, lo cual ya es bastante lento de por sí. Pero es que además, los asientos tienen amortiguadores para absorber el impacto contra la superficie. Aunque eso no es todo. ¿Veis esa cantidad de polvo que ha levantado al tocar suelo? Pues aunque pueda parecerlo, no es solamente debido al impacto contra la superficie, que ya os digo que es bastante flojo. Ese polvo que ha levantado se debe en gran medida a que justo antes del momento de tocar suelo, la cápsula enciende unos retropropulsores que generan un colchón de aire que hace que el aterrizaje sea aún más suave. Y fijaos si tienen potencia estos retropropulsores, que si a la cápsula le fallaran dos de los tres paracaídas que tiene, aún conseguiría reducir el impacto lo suficiente como para que los tripulantes consiguieran sobrevivir. Por suerte, nada de esto tuvo que pasar, y la tripulación salió sana y salva de este primer vuelo espacial comercial de la historia. Como os dije en el anterior vídeo, no se sabe con exactitud cuánto podría costar ahora mismo un asiento en la Neo Shepard, porque lo único que tenemos como referencia son esos 28 millones de dólares que ha pagado el ganador de la puja. Pero algunos periodistas bien informados han dejado caer que su precio rondaría ahora mismo los 500.000 dólares americanos, un precio superior a los 250.000 dólares que se estima que cuesta un asiento en el avión espacial de Virgin Galactic. Pero con el tiempo irán seguro a la baja y esperemos que acaben siendo lo suficientemente económicos como para que cualquier persona con unos pocos ahorros se pueda permitir, ni que sea una vez en la vida, salir ahí fuera y contemplar las maravillas de nuestro precioso planeta desde el espacio. Nada más desde Control de Misión, considera suscribirte si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.